...información sobre este accidente que se ha registrado en la comuna de la Florida, protagonizado por dos vehículos, Marcos. Buenos días. Buenas, Marcos. Sí, hola, Roberto, hola, Karina. Muy buenos días. Claro, un accidente de tránsito que se produce durante esta madrugada alrededor de las 3 de la mañana. Es ahí donde un vehículo blanco que venía bajando por la avenida de la Florida es impactado por un vehículo rojo, que por supuesto venía saliendo desde una farmacia. Pero este vehículo blanco es el que venía conducido por una persona que venía bajo los efectos del alcohol. Aunque acá llama la atención que el vehículo que impacta es el vehículo que transitaba sin los efectos del alcohol. Es un vehículo rojo que resultó mayormente dañado frente a este impacto de alta velocidad que se produce justo ahí en la avenida de la Florida con Santa Amalia. Es ahí donde un guardia de un strip center que está justo en la esquina siente el golpe y rápidamente sale a ayudar posteriormente a las víctimas. Él se encuentra con personas que estaban lesionadas, gravemente lesionadas en algunos sentidos, lo que por supuesto hizo que llamara rápidamente a personal de seguridad ciudadana de la comuna de la Florida y también carabineros. Llegó personal de seguridad ciudadana y fueron trasladados hasta diversos centros asistenciales para constatar sus lesiones y ahí también es donde se encuentra que el conductor de este vehículo blanco venía bajo los efectos del alcohol. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de carabineros quienes también por supuesto adoptaron el procedimiento durante esta madrugada. Bueno, aproximadamente a las dos y media de la mañana un vehículo transitaba por avenida Santa Amalia saliendo de la farmacia existente en el lugar. Al momento de incorporarse a avenida La Florida, lo hace con luz roja, donde venía por avenida La Florida un vehículo marca Kia, el cual venía con su semáforo en verde y al encontrarse con el vehículo que cruzó con luz roja colisionaron en el lugar. Pero en las circunstancias que el vehículo del Kia, el vehículo Kia, estaba conduciendo en estado de obría. La Florida marcó la prueba de Alcotest 1.28 siendo detenido en el lugar por conducción de estado de obría, daños y lesiones. Lo que se está investigando es que este vehículo rojo que resultó mayormente dañado y que era conducido por la persona que no estaba bajo los efectos del alcohol habría sufrido un intento de asalto. Y es por eso que también acelera de mayor forma y se pasa el rojo impactando posteriormente a este vehículo blanco que sí era conducido por este conductor bajo los efectos del alcohol. Lamentablemente son hechos que se repiten en cuanto a accidentes protagonizados por personas o bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y la eliminación del toque de queda no ha ayudado en nada tampoco a que se puedan mitigar este tipo de accidentes, lamentablemente. Muchas gracias Marcos Orellana por tu informe, buenos días. Gracias Marcos.